¡Cazadores de historias! ¡Doctor! ¡Doctor Trampero! ¡Doctor Trampero Captiare! ¿Qué le sucede? ¿Qué le pasa? Tuve un sueño extraño. ¡Qué raro! Yo tampoco pude dormir. También tuve pesadillas. ¿Qué soñaste? Soñé con el Sauro. Con las imágenes que aparecen en las fotografías que tomé. Yo soñé que presentaba las imágenes a la comunidad científica y todos se reían de mí. ¡Ay! Pero no se preocupe. Las fotografías son una prueba de la existencia del Sauro. Queridísimo aprendiz, ¿cuántas veces no te he contado de científicos que han mostrado fotos de pie grande? ¡Del abominable monstruo de las nieves! ¡Del monstruo del lago Nes! ¡De las sirenas y bestias marinas! ¡Y aún así se han reído de ellos por no mostrar al animal! ¿Entonces qué podemos hacer? ¡Ya sí! ¡Atrapemos a esa bestia! ¡Al gran Sauro! Por fin te veo entusiasmado con nuestro proyecto, querido Rendí. Es muy bien. Pero creo que el Sauro estará prevenido. Así que será imposible tomarlo por sorpresa para capturarlo. ¡Mmm! Tiene toda la razón, queridísimo doctor Trampero Captiare. Si por lo menos existiera otro ser al que capturar. Mmm... Algún ser parecido a pie grande. Una especie de primate con rasgos humanos. Bueno, lo más parecido a un primate con rasgos humanos es una marimonda. ¡Sí! ¡Esa será la bestia que atraparé! ¡Pero doctor! ¡Una marimonda es... ¡No perdamos tiempo aprendiz! ¡Pero doctor! ¡Vamos! ¡Vamos! Uno de los barrios más reconocidos de la ciudad de Barranquilla es el barrio Abajo. Así son ese tipo de monstruos. Nunca están arriba. No son evidentes. Se esconden. Así que es común que vivan en el barrio Abajo. ¿Verdad? Obviamente. Creo que debería aclararle algo sobre la marimonda. No me digas más. Para poder sorprenderme al verla. Bueno, si usted lo desea. Pero sígueme hablando de su hábitat. Esa información es vital para capturarla. Bueno. El barrio Abajo está ubicado en el norte del centro histórico de la ciudad de Barranquilla. Este fue uno de los primeros barrios construidos en la ciudad. Entonces la bestia debe ser antiquísima. Doctor, me gustaría decirle sobre la marimonda. No me la describas. Quiero llegar a verla sin preconceptos. Bueno, yo... Tú continuarás hablando de su hábitat. Como usted diga, doctor Trampero Captiare. Sobre el barrio Abajo, puedo decir que las fachadas de las casas son unos de sus grandes atractivos, pues presentan variedad de colores muy vivos. Y en algunos casos, murales artísticos o alusivos al carnaval de Barranquilla. ¿Dónde nos encontramos, mi querido aprendiz? ¡Ojo, ojo, ojo! Estamos en la casa del carnaval. Como puede observar, estas son marimondas. ¡Son muchas! Y están encapuchadas. Bueno, en realidad... En realidad, cada vez se torna más interesante la misión de atrapar a estos monstruos. ¡Pero no son monstruos! Queridísimo ayudante, me conmueve tu humanidad. Sé que no quieres llamarles monstruos, así que les diremos primates trompas largas. ¿Qué? Así como lo oyes, primates trompas largas. Si a pie grande lo llaman así por su aspecto físico, creo que primate trompa larga es un gran nombre. ¡Pero doctor! ¿Y ahora dónde nos encontramos? ¡Ujo, ujo, ujo, ujo! En el barrio abajo se encuentra el estadio de béisbol Edgar Rentería, béisbolista barranquillero que jugó en el equipo Florida Marlins. Pero hay que recordar que anteriormente el estadio se llamaba Tomás Arrieta, quien fue el primer colombiano en jugar en una liga extranjera. ¡Pelotero la bola, papi, paripipa! Bueno, 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 continuemos. Estoy ansioso por atrapar ese espécimen. ¿Y ahora dónde nos encontramos? Estas son varias fachadas del barrio, y esos de allá son murales. Bueno, ya, continuemos. Doctor, yo he aprovechado para tomar fotografías y me agrada recorrer el barrio abajo, pero ya estoy cansado. No seas débil, querido aprendiz. Además, es hora de que le diga algo. ¡La encontramos! ¡Pero, doctor! ¡Ese es un disfraz! No perdamos tiempo con definiciones. Ese primate trompa larga nos está atacando, y además está llevando tus lentes. ¡Ay, mamita! ¡Mis lentes! ¡Atrápelo, doctor! ¡No deje que se escape! ¡Por fin está recapacitando mi ayudante! ¡Eso voy a hacer! ¡Atraparé a ese espécimen! ¡Sí! ¡Atrápelo, doctor! ¡Ya te tengo! ¡Au! 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 ¡Pero no puedo utilizar el rifle! Pues quizás termine rompiendo los lentes de mi querido aprendiz Dugan Armando. ¡Ay! ¡Y sus lentes son sus ojos! ¿Cómo haré para explicarle al doctor Trampero que una marimonda es un disfraz icónico del carnaval de Barranquilla? Es la mezcla de un primate y un elefante que según la gente nativa de la ciudad representa el espíritu del hombre fiestero barranquillero. ¡Ahora sí! ¡Te tengo! ¡Oh! ¡Aus! ¡Eres difícil de atrapar! ¡Doctor! ¡Ay! ¡Llegué aquí siguiendo su voz! Dugan Armando, querido ayudante, sé que no puedes ver sin tus lentes, ¡pero la marimonda está al lado tuyo! ¿Dónde? ¡A la derecha! ¡Acá! ¡A la izquierda! ¡Ay! ¡Arriba, arriba! ¡Aquí! ¡Abajo, abajo! ¿Por qué no la captura usted? ¡Ese primate trompa larga me atrapó con mi propia red! ¡No lo puedo ver! ¡Pero sí lo puedo escuchar! ¡Por eso te atrapé! ¡Y dame mis lentes! ¡Doctor! ¡Lo que le quería decir es que este es un disfraz! ¡Doctor! ¡Esto es una moscoro! ¡Es una máscara! ¡Me engañó! ¡Quítale la máscara! ¡Quítasela! 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 ¡Para ver quién está detrás de todo esto! ¡No puedo! ¿Cómo que no puedes? ¡No puedo! ¡Al parecer este es su rostro! ¡Doctor! ¡No era una máscara! ¿Entonces qué era? ¡Era su verdadero rostro! ¡Esta vez estuve en verdad delante de un ser extraño! ¡Y lo dejaste ir! ¡No logramos cazar nada! ¡Pero esta vez sí fuimos unos... ¡Cazadores de historias! ¡Cazadores de historias! ¡Cazadores de historias! ¡Aplausos! ¡Cazadores de historias! ¡Cazadores de historias! ¡Señor de historias de flowers! ¡Pero que el archivo ¡Haz heroin! ¡Conینlijk! ¡Ja! ¡Bero que el archivo de introducción fr 앞 ¡Pero que el archivo de policía 2! ¡Aplausos aarme! ¡Pero que el archivo de fear 20 Hanım! ¡Enc ruthless! ¡Enc bitterness de journey!